Rata multa hippie Rata multa hippie Uwa, uwa Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeh Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste a mí, lo estás buscando en él, yeh Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeh Lo único que tenemos en común, él Y ya que los dos te lo llegamos a meter, yeh No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser Ponerte la mamá, te acuerdas de mí Dale en cuando le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gander como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas Si mientras te lo metes te lambe la cara Si te habla tan sucio, quiso que tú escuerdas Dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú sabes mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime que sos que yo no pude hacerte a ti Y anotando mis truquito en un papel, yeh Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él Mejor que él nunca va a hacer el amor, ni anotando mis truquito en un papel, yeh Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un galo, pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro gol Quiero meterte a la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero es mío que tú andes con ese hodio, cabrón Ua, comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a hacer, no Ni anotando mis truquito en un papel, yeh Como yo, nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que yo nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él Y yo es que los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, a que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, a que él nunca va a ser Uh, uh, uh Regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Manuel Mamboki Mara, dímelo a Luyan Yoni Uh, uh, uh Brrr Mara, dímelo allí Dímelo a allí Papi, yo sé que tú estás como Bruce Wayne Y todo eso Que no te dejas ver Pero, cabrón, voy a sacar un hippie con Anuel Y nadie sabe Y quiero saber si cuento contigo Ay, Dios Si tú sintieras lo que llevo dentro Estarías aquí Si supieras que yo No puedo estar sin ti Sé que he fallado y no te valoré Pero él no te ama como yo te amé Si alguna vez me amaste, perdóname Porque todavía sueño por volverte a ver No me pidas perdón Para ti solo fue una distracción Hoy el tiempo acabó El tiempo acabó No queda nada entre tú y yo No me pidas perdón No me pidas perdón Para ti solo fue una distracción Hoy el tiempo acabó El tiempo acabó No queda nada entre tú y yo Yo sé que te fallé Y que te fui infiel Pero no hay peor castigo Que no sentir tu piel Estés a mi lado Y ahora estés con él Me duele tanto no tenerte Y no volverte a ver ¿Dónde quedó todo lo que sentías por mí? Si el amor perdona Entonces, ¿qué hago yo aquí? Esperando el momento En el que vuelvas y me abraces Vivir sin tus caricias Para mí es como un cáncer Si no te tengo Me muero lento Te necesito Y de oro me arrepiento Si no te tengo Me muero lento Mi corazón ya no va a aguantarte el sufrimiento No me pidas perdón No me pidas perdón Para ti solo fui una distracción Hoy el tiempo acabó El tiempo acabó No queda nada entre tú y yo No me pidas perdón No me pidas perdón Para ti solo fui una distracción Hoy el tiempo acabó El tiempo acabó No queda nada entre tú y yo